El profe, profe, ¿está profe? ¿El profe está vivo? Sí, sí, estoy acá. ¿Qué pasó? Estamos viendo a Firpequear Furion, pero dice Bajito que lo juega, pero no es que lo juegue así un culo. ¿Qué juegas vivo, Bajito? Tienes que decir tus héroes. Esos tres son, pero o sea, ninguno es pez... Ninguno es tu fuerte. Pero ¿cuál es el más jugador? El más jugador es el Tachis. Dale Tachis nomás. Igual ellos pueden pensar que el ogro es osped, ¿no? Porque usted lo juega bastante. Al menos yo con Win estoy decente contra esos dos héroes. Y supongo que lo único que puede ser que me joda en la línea es el Axe. De ahí no veo a otro cuadro que puedan sacar. Y si van Axe tengo ogro, así que tenemos buena línea abajo. Suban, suban, suban. Está puesto War nomás creo ese año. Ha tipeado el War. ¡Mira, mira, mira! De preferencia, déjense del HC o cualquier corte, lo maten. Está bien, está bien, está bien, muero, muero, muero. No, 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 no. Tranqui, tranqui, tranqui. Está loco, muero, muero, muero. ¿Verdad? Avánzalo, 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 avánzalo. ¡Avánzalo, avánzalo, avánzalo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Wow! Dame segunda. Estamos acá perfecta. ¿Mira esa furia? Pero tú sabes, sabes, ¿no? Acá de que no te mueres tú, ¿eh? No te mueres tú. Tengo manos. Párate un poco agresivo, güey. No me muere una. Atrás, atrás, atrás. Métale, no más chingó a esa. A ver, a ver, avance, avance. El logro, eso de acá está muy débil. Tapin, va a conectar, tapinado. Tengo que TP aquí, Tengo que TP aquí. Creo que sí me voy, creo que sí me voy. ¿Llevas, llevas, Yuin? Estoy atrás, estoy aquí. Creo que sí, yo. Pueblo aquí, ah. De acá, de acá, de acá. Ya más llevo. Dame escuba a mí, Yuin. Escuba a mí, Yuin. Mejor, me corta, Julián. Métale, 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 Métale. Bueno, 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 bueno. Esta de la... La bomba. Mátale, yo me quiero curar con mi palo. Bien, 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 bien. Vamos a sacar a Meca. ¿Verdad? Ay, atracción, no, bueno. Ayúdame, bajito. Sé que le pegan todo hacia el medio, ¿eh? Estoy morido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No. Con una de hostes, pues, sí, está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venía la aquí de arriba, a ver si pone si blinkea. Esto lo mata. ¿Eh? Pues salí arriba. Bien, mi viejo. Bien, puta, le dio un calambre a ese bajito, ¿eh? Pues hay trampas, sean cuidados, ¿eh? Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Está que va la copa, está que va la copa, ahí, ¿eh? Me curé todo, me curé todo. Estoy bien, estoy bien. Me maté a ese, me maté a ese. Juntos, vaquén, juntos, vaquén juntos. Juntos acá, juntos acá. La copa ya blinqueó. Yo no llego, yo te dejo. Intenta llegar un poquito, intenta llegar. Trata de llegar, Ningo, con tu dedo. Sí, 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 sí. Te llegan, te llegan, te llegan, te llegan. Yo estoy duro, yo estoy duro. Te puede bañar. Te pego, te pego, te pego. Yo, 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 yo. No tengo ni mierda, no tengo ni mierda. La cabra, la cabra, la cabra. Matalo, Ningo, ¿sabes? Seguimos, 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 seguimos. Me voy abajo, pero si fue, ¿qué es acá? Eso está bien, tranquila. Buena, 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 buena. Sí, 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 yo lo puedo secar a usted. ¿Aquí, aquí? No, 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 no. ¡Pam! Voy, 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 voy. Juntos, lo mataron, güey. Voy con el Axe acá. ¿Qué mina? ¿Qué mina da? Mira, la temple, la temple, la temple. ¡Aaah! Me puedes voltear, no, qué daño. No he salido de mi ulti, ah. Estoy bien, estoy bien. Tiene buen multi, tiene buen multi aquí, listo. La acabaron, la acabaron, ¿no? Corre, corre a mí, profe, corre a mí. Me estoy curando. Sí, sí, tiene. Mira, atento acá, mira, mira. Atento. Le tengo, le damos, le damos. Se muere la queen por sacar eso. Se muere la queen. No tienes min. Amor, estén conmigo, se muere estén conmigo, ¿eh? Corre, bien. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Yo voy a seguir bot. Ustedes sigan con el profe. Yo voy a seguir bot. A mí no me matan acá abajo. ¿Me está? Estoy lleno, estoy lleno. Ya lo mataste ya. Lleguen igual todos. Ya, podemos subir Javier al medio, ¿eh? Por si acaso. Mira, mira, mira. No, voy a correr, voy a correr. Ayakiri, ¿o? Sí, el ayakiri es un kill. Mételo todo, no, no, no. Mételo todo. ¡Oh! Buena, buena. Mételo, no, no. No, 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 no. Bueno, bueno, no, no, no. Puseamos la ayakira, ¿eh? Si puedo golpear, me está yendo mi BKB. Si veo la templa, lo voy a lanzar y con el Hex. ¿Almira, mira? Nos han gritado atrás, ¿verdad? ¡Cábol, acábol, acábol, acábol! ¡Cábol, acábol, acábol! ¡Cábol, acábol, acábol! ¡Cábol, acábol! ¡Cábol, acábol! ¡Cábol, acábol! ¡Dos, dos, 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 por la templa! ¡Moré, moré, 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 moré! ¡Moré, moré, moré, moré! ¡Moré, moré, moré, moré! No, aguanto, aguanto, aguanto. ¿Lock up? No sé si te darás conmigo o no. Ah, eso sí lo sé, ¿eh? Yo pego, yo pego. ¡Hoy! ¡Pero, pego, pego! Ya mete a tus mayas el at, por secato. Tengo una lase, sí, estoy metiendo la lase. Ah, este va, este va, este va, está. Ya quiero, ya quiero. Sabe con el fuego, nomás. Voy, 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 voy. Voy, yo, cayó, cayó. ¿Qué, de hacer medias? ¡NiCabando, ¿no? Hay que hacer un fake one, pues, y volvemos. Sí, sí, igual mi BKB carga en 40, igual mi BKB carga en 40. Tienen un modifier, ya. ¡Mierda, uy! ¡Mierda, uy! ¡Mierda, uy! ¡Mierda, uy! ¡Mierda, uy! ¡Mierda, yo flero! ¡No, me morí! ¡Delax, ya, relax! ¡Va, delax, delaxe! ¡Va, delaxe, delaxe! Ayúdenme, que baqueen los supports, mamá, ustedes se mueren. ¡Que baqueen los supports, que se mueren los supports! ¡Ja, ja! ¡Ya, bien! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, esto, güey! ¡La vi, la vi, la vi! Yo le meto palo primero, ¿eh? ¡Ya, ya! ¿Para palo? ¡Mierda, bueno! Ahora juguemos para el Russian y se caga esta huevada. ¡Buah! El objetivo es esto y ellos la van a cagar. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, 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 mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Voy a cagar un rato nomás! ¡Bumbramos! ¡Qué, puse! ¡Nomás yo con el K-Los voy a avanzar! Lo matan al Asus y me entra a matarme, ¿eh? Que no se reía. Hay que esperar a que yo se meta, nomás es Franky. Y tú golpeando, maño. Tú golpea, tú golpea. Hay que ir en un guaro. ¿Quién es? El Axe, el Axe, el Axe no puede pelear Se ha apagado porque no tiene maya Se ha apagado porque no tiene maya Un caralgo Esa es Queen Ya estamos suicidio Llego, llego Sabe con los Maybach, me echan bien Metí Disperser ahí Cuidado con el baby de la copa Sabe, sabe, sabe Retrocedemos juntos y reposicionamos Tengo Hexa Voy a matar a Julio, voy a matar a Julio Mirá ese Queen Nosotras palo Bien, bien Listo, cuídense, chao, chao Buen juego, buen juego Adiós, adiós, adiós Que calor Ya pe gente, apago nomás Tengo hambre, voy a cenar alguito Ahorita lo esperan de salir más tarde heat Tengo una Atiós, adiós, 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 adiós Gracias por ver el video.